Hola compañeros, estoy muy feliz de regresar a mi segundo hogar, mi escuela La Moderna, por este año lectivo. Amiguitos y amiguitas, empezaremos a disfrutar la aventura La Planez, con alegría muscular. A todos, ¡cuál es el día de hoy! Hola familia La Moderna, estamos más que listos y preparados para comenzar este año escolar, ¿verdad Cris? Sí, gracias a todos por que has entrado a dar cuidado a su salud. Ahora es tu tiempo, hay que regresar a las clases, pero con la bendición de Dios, este va a ser un gran año lectivo. Y, ¡nos esperamos! Este año va a ser diferente, pero en La Moderna seguiremos que fuimos a su día más de siguiente. Damos la bienvenida a este nuevo año escolar 2020-2021. Sabemos que esto no va a ser igual, pero todos lo lograremos. Hola a todos, hoy es el día de aprender algo nuevo. Estoy muy feliz de volver a mi segundo hogar de La Moderna. Estoy listo de empezar mis clases online. Recuerda, tu actitud determina tu dirección. ¡Buenos días! Hola, soy Valentina. Soy Valarie. Bienvenido a La Moderna. ¡Adiós! ¡Hola a todos! Esta vez nos ha dado una nueva oportunidad para aprender. Así que invito a la profesora a explorar esta nueva forma de aprender, dinámica, divertida y mucha interacción entre los profesores y los estudiantes. ¡Bienvenido a este nuevo año escolar! ¡Salud! ¡Como alzada! ¡Llámate Brenda Suárez! ¡Bienvenido a La Moderna! A very warm welcome to each and every one of you at home. Perhaps these times aren't ideal and easy to go through. Thus, let us start a new school year with hopes and dreams, no matter how limited we might be. I want to take this moment and thank our teachers, authorities, and parents who have committed to this institution and manage a way for us to stay connected. The world might seem to collapse, but we must learn from those with persistence and bravery to try to keep it moving. We must stay united through these difficult times and work even harder to put ourselves back on our feet. Life is a rough road, but with together, in God's help, parents, teachers, authorities, students, and essential workers, we must prevail. After all, patience, discipline, and perseverance are the pillars our academic family stands upon, and certainly are the right to pass a success. We must continue no matter the challenge, no matter the circumstance. I want to welcome once again the cause of 2021, because today we're making this dream. It's a moment to initiate, without fear, new challenges, despite the situation that we are experiencing in the country and in the world. Our children must start studying in a different way, but with the same love of their teachers and their teachers. Welcome. A pleasure to all of you can welcome to welcome to this new school year, from here, from your house, La Moderna. Welcome to all of you and every one of you, to this great experience that will be the new period of school. Welcome to all of you and every one of you, to this new school year, in the first few months, maybe, of the year of school, until we get to the pandemic. Fourthly, their preceptoras will explain to you all about every one of the elements and every one of the techniques we have been provided for us, just to make that this experience so that we will be a memorable as all of us, as what we share with you with us in La Moderna.